Cada que me pierdo tú me encuentras Aunque esté muy alta la marea Siempre que mi corazón se rompe Al llegar a casa me consuelas Si me desespero tú me alientas Me tiendes la mano y sin reservas No importa las veces que te falle Siempre he sido fiel a tus promesas Y hoy te doy mi corazón No tengo más de lo que soy Y aunque mi alma es de herida Hoy ante ti está rendida Y hoy te doy mi corazón Puede estar duro pero hoy Dale un soplo de vida Sé a ti mi compañía Y hoy Oh, 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 oh Sé mi compañía Oh, 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 oh Cada que me pierdo me recuerdas Que estás esperándome en tu mesa Que estás esperándome en tu mesa Y aunque se oscurezca el universo Tú eres mi luz, eres mi estrella Y hoy te doy mi corazón No tengo más de lo que soy Y aunque mi alma es de herida Voy ante ti está rendida Y hoy te doy mi corazón Puede estar duro pero hoy Dale un soplo de vida Sé a ti mi compañía Y hoy Oh, 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 oh Sé mi compañía Oh, 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 oh Y hoy Y hoy te doy mi corazón No tengo más de lo que soy Y aunque mi alma es de herida Voy ante ti a estar en vida Y hoy Y hoy Dale un soplo de vida Sé a ti mi compañía Y hoy Hoy te doy mi corazón No tengo más de lo que soy Y aunque mi alma es de herida Voy ante ti a estar en vida Y hoy Te doy mi corazón Puede estar duro pero hoy Dale un soplo de vida Sé a ti mi compañía Y hoy, oh 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 oh, Camicompañía Oh 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 oh, oh oh, oh 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 oh, Camicompañía Oh 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 oh, oh oh